¡Oh, qué rico, qué rico lo que está allí! ¡Oh, tengo que hacer lo posible por agarrar esa comidita que está ahí! ¡Ah, pero tengo miedo caerme al agua! ¡Uy, uy, 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 no! ¡Que no me vaya a caer, que no me vaya a caer! ¡Lo que tengo que hacer por andar agarrando las mojarras, hombre, para comer! ¡Tengo que ser inteligente para poder agarrar a estas mojarras para comérmela! ¡Porque tengo un hambre tremenda! Y entonces, con esta mojarrita... ¡Uy, ya la agarré, ya la agarré! ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy a comérmela! ¡Ay, qué riscura! ¡Qué delicia! ¡Wow! ¡Hoy sí voy a comer rico! ¡Hoy sí voy a comer rico! ¡Ay, ay, ay, mamá mía! ¡Ya casi la agarró! ¡Ya casi la tengo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ay, pero no me quiero caer! ¡No me quiero caer! ¡Al agua! ¡No! ¡No me quiero caer! ¡No! ¡Tengo que... ¡Tengo que retroceder! ¡Tengo que retroceder! ¡Para no caerme! ¡Porque tengo miedo a mojarme! ¡Ay, ay, ay! ¡No me quiero mojar! ¡No me quiero mojar! ¡Ay, no me quiero mojar! ¡Ayúdenme! 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 ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Pero tengo que ser fuerte! ¡Tengo que ser fuerte! ¡Me vale madre mojarme! ¡Pero tengo que agarrar esa mojarla! ¡Tengo que agarrarla! ¡Tengo que ser inteligente! ¡Ya ahorita sí! ¡Ya casi la tengo! ¡Ya casi la agarro! ¡Ya casi ya! ¡Ahora sí ya! ¡Ya casi la agarré! ¡Ya casi la agarré! ¡Uuuh! ¡Ahora sí! ¡Toy sí, marrito! ¡Toy sí, marrito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y se voy a comer rico! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sí, espérenme que ya voy a venir por las otras! ¡Ya voy a venir por ustedes ahí también! ¡No se alegren que ya voy a venir por ustedes! ¡Ahorita voy a comerme esta y luego regresaré por ustedes! ¡Regresaré por ustedes! ¡Regresaré por ustedes! ¡No se queden tranquilos ahí porque yo voy a volver! ¡Yo voy a volver! ¡Ya atrapé una y ya voy a venir por las demás! ¡Eh pues! ¡Suscribanse ya Culturas de El Salvador! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!